1.4 millones de personas, 1.400.000 personas recibieron algún tipo de ayuda en Venezuela durante el primer semestre del año 2023. Eso fue titular ayer, eso lo informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA por sus siglas en inglés, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, las necesidades pues siguen, continúan, son muchas, profundas y para muchos además en nuestro país. Y es por eso que queremos hablar de tener una aproximación a esa ayuda humanitaria a través de Feliciano Reina, quien es defensor de derechos humanos, como saben, presidente de la Organización Acción Solidaria, en VIH, SIDA, Civilis, Derechos Humanos, Code Vida, ICNL.org, en fin, y muchas más. Feliciano, qué gusto saludarte siempre. Igualmente, muy buenos días, Román. A ver, Feliciano, para entender, partiendo de ese titular que acabo de compartir, ¿cómo llega esa ayuda para ese millón cuatrocientas mil personas? ¿Quién administra esos recursos o esos insumos? ¿Bajo qué parámetros? ¿Cómo explicarnos a todos y que entendamos, no solamente eso, la magnitud, el alcance de la ayuda, sino cómo llega, cómo se procesa? Seguro. Te lo voy a, digamos, muy brevemente, cómo es que esos recursos están fluyendo, pero después sí quisiera entrar también, Román, en cuánto más necesitamos y por qué. Claro. En este momento hay, cuando hablas de OCHE, es la Oficina de Coordinación Humanitaria, justamente de Naciones Unidas, que va preparando anualmente lo que se llama el Plan de Respuesta Humanitaria. Esto comenzó como proceso en Venezuela en 2019 y va, digamos, integra proyectos propios de las agencias, de las organizaciones nacionales y de las internacionales para desplegar entonces todo lo que es el proceso de las ayudas humanitarias, ¿no? Entonces, cada vez ha ido creciendo más el número de las organizaciones nacionales. Es muy importante, Román, y aun cuando uno pueda ver en algunos de esos informes que hay, por ejemplo, 90 organizaciones nacionales desplegando, lo cierto es que cada una de ellas, o muchas de ellas, tenemos una cantidad de puntos de salida en el país. Acción Solidaria tiene 137 aliadas. Caritas tiene más de mil puntos en el país. Grupo Social CESAP alimenta la solidaridad, fe y alegría. Es decir, que ahí hay todo un entramado, una red de apoyo enorme y cada vez hemos construido más capacidad. Pero el drama, Román, y que creo que es muy importante destacar, es que, vamos a decir, el número que ha mantenido Naciones Unidas de personas en esos planes de respuesta humanitaria, como en necesidad, se ha mantenido siempre en 7 millones. Y hay que pensar que en el medio estuvo la pandemia. Y en algún momento dado se pudo apoyar a unas 5 millones. Es decir, que 1.400.000, solo por ese camino, por supuesto, de nuevo, hay otras vías, pero ese es el de envergadura, digamos, nos quiere decir que hace falta muchísimo más, Román. Y Venezuela, este año, de 26 planes de respuesta humanitaria, está en el número 25 en la recepción de financiamiento. Solo hemos llegado, Román, al 16% de lo que se ha solicitado y eso solicitado frente a Siria, Somalia, una cantidad de otros países que tienen situaciones de la naturaleza de la nuestra, Román, tienen planes de respuesta que son hasta, digamos, 10 veces mayores. Entonces, tú dices, oye, estamos realmente en una situación de muchísima precariedad para la población y estamos recibiendo recursos que son claramente insuficientes. Partiendo de esa cifra, Feliciano, si son 7 millones, al menos, los que necesitarían de algún tipo de ayuda y se ha atendido a 1.400.000 en este primer semestre, a través de estas cifras de 8, estamos hablando de apenas 20%, 2 de cada 10. Entonces, ¿por qué no más? ¿Qué se necesita para llegar a más? Aquel acuerdo firmado por gobierno y oposición para la liberación de aquellos fondos alrededor de 3.000 millones de dólares, eso sigue paralizado. O sea, ¿cuál es la piedra de tranca a la fecha? Mira, ese acuerdo, efectivamente, como tú dices, todavía no tenemos una respuesta sobre dónde están esos recursos que deberían después ir a integrar el fondo de país, este fondo tan importante del acuerdo social. Una primera cosa, Román, es que el gobierno tiene que admitir el tamaño de la situación con cuántas personas necesitan asistencia en el país. En la plataforma UN Venezuela, que es un esfuerzo enorme de organizaciones que estamos en el terreno nacional, es un grupo de más de 90 organizaciones, para nosotros no solamente hay 7 millones de personas en necesidad. Lo que nos da el análisis en el terreno es cerca de 19 millones de personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer la dimensión del problema, porque, de nuevo, si lo llevamos a las 19 millones de personas, imagínate lo que significa 1.400.000. Y, por otro lado, Román, sí es muy importante al final, digamos que, y lo hemos dicho muchísimas veces, Román, que el camino de este de necesidad, del apoyo al humanitario, de la movilización de recursos, no debería, pero está pasando, no debería depender de los avances o no en el terreno político, del conflicto político. Aquí hay un tema que involucra no solamente a los actores internos, es decir, el gobierno nacional con plataforma unitaria en el espacio de México, que debe continuar, porque el conflicto sigue allí, también implica Estados Unidos y otros países donde hay recursos, que además, Román, si se movilizaran por la plataforma, digamos, esta humanitaria que existe y que tiene mecanismos de seguimiento, daría unas garantías, ¿vale?, de uso adecuado, de uso, que vaya a llegar a las personas y que no caiga, como hemos visto, pues en estas situaciones de gran corrupción que nos han afectado por tantísimos años. Si fueran 19 millones las personas en necesidad y se ha atendido 1.400.000, el porcentaje es de 7,3%, y me disculpo por ponerlo en términos así crudos, ¿sabes?, nominales, 7,3%. Ahora, Feliciano, Feliciano Reina es nuestro invitado, ¿qué áreas, en ese mapa tan claro que tienes de nuestro país, ¿qué áreas necesita más atención? ¿Es el área de salud? ¿Es el área de la alimentación, que están estrechamente vinculadas? ¿Qué regiones del país tienen más dificultades? ¿Eso lo tienes claro? Mira, en este momento, otra vez, Román, hablando de la plataforma Un Venezuela, hay un análisis en 87 comunidades en todos los estados, y al final estamos viendo, digamos, una situación común. Las personas han perdido sus medios de vida. Es decir, actualmente, cuando esta situación comenzó, 16, 17, por allá, tú todavía podías deshacerte de algunos insumos, de algunos bienes, podías defenderte frente a la situación. Actualmente, no es así. O sea, cuando estoy nombrando, es acerca de 19 millones de personas que han perdido ya sus medios de vida. Entonces, las capacidades de defenderse son muchísimo menores. Y aquí, entonces, esa es una de las áreas importantes, Román, y, por supuesto, va, entonces, acompañada, por un lado, por ejemplo, con la provisión de servicios esenciales como el agua, de manera corriente. La falta de agua provoca problemas severos en la vida de las personas que afectan lo que tú estás nombrando justamente, alimentación, nutrición, por supuesto, salud, y después está el espacio de la educación, Román, que necesita inversión. Esto está también contenido, por ejemplo, en las primeras aproximaciones técnicas que se hicieron a la movilización de recursos para el Fondo Social. Pero hace tanta falta, Román. Mira, estamos hablando si es que ese fondo se llenara de alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no? Ese es el dato. El plan de respuesta humanitaria actualmente es de 720 millones de dólares y que, como decía, se ha recibido solo el 16%. Imagínate la distancia, Román, a la que estamos de poder dar alguna respuesta a la población. Por eso, digamos, para uno la sensación de eso, de impaciencia, impotencia frente a esta lentitud en el avance de los proyectos. Por ejemplo, para que se vean los tiempos, Román, en marzo estuvimos en una conferencia sobre solidaridad con personas mirantes y refugiadas de Venezuela. Hubo, digamos, propuestas de apoyo por 800 millones de dólares. No han entrado, me refiero, fuera de Venezuela, no dentro de Venezuela, fuera, pero no han llegado todavía, de marzo a agosto. Es decir, los tiempos son tan lentos y la vida de las personas no espera, Román, los casos que estamos recibiendo son realmente dramáticos. Feliciano, ¿y escuchas a nuestros políticos en el país hablar de estos temas a quienes están en el ejercicio del poder pero a quienes aspiran llegar a él? Me refiero, en este segundo caso, por ejemplo, a los candidatos a la primaria en sus discursos, en sus propuestas, en sus banderas, ¿escuchas hablar de estos temas? No lo oyes en ninguna parte, Román, con la dimensión que tiene la situación de carencias, de inseguridad para la población venezolana. Este debería ser el tema que esté en el tapete permanentemente, una exigencia constante para que esos recursos que hacen falta a través de estos mecanismos que de nuevo garantizan rendición de cuentas, transparencia, pudieran moverse. Digamos, uno va trabajando en el día a día haciendo lo que tiene que hacer, buscando hacerlo de la manera adecuada, pero sí lo sientes en un vacío en la discusión política. Puede que se mencione o lo mencione alguna persona, digamos, del mundo político que esté, vamos a decir, yendo a alguna comunidad o algo, pero en el fondo, cuando ves la dimensión que tiene, no es un conocimiento real, una aproximación real al grama que está viviendo la población venezolana y que necesita respuestas y las necesita urgentemente. Feliciano, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. A ti, Román, siempre. Muchas gracias a ti, a tu equipo. Un gusto. Feliciano Reina es defensor de derechos humanos, es presidente de la organización Acción Solidaria en VIH SIDA, Civilis de Derechos Humanos, Code Vida también, el ICNL Org, es Feliciano Reina, toda una autoridad en la materia 753.